Tour de clínica odontológica cuya llave está en venta o el equipo. Una clínica ya con clientes establecidos. El actual dueño está vendiendo la llave porque se tiene que salir del país, pues va a ir a seguir estudiando en los Estados Unidos. Entonces, o vende todo el equipo si quisieran o vende la clínica, esta es la recepción. O sea, vende la marca si ustedes quisieran. O solo el equipo. Entonces aquí ya está la clínica establecida. El equipo solo tiene como un año y medio de uso, entonces está prácticamente nuevo. Por aquí tienen la oficina. Estamos en el centro comercial San Sebastián, un centro comercial que va muy bien en la carretera de Salvador. Ya para más detalle del equipo, marcas y todo eso, ya solo me consultan. Y yo les adrivo la información. Aquí tenemos como área de cocina y también para desinfectar. Esterilizar, perdón. Ahorita que le doy la palabra. Y baños. Bueno, tour de la clínica médica que está en venta para traspaso de llave o en venta como clínica o en venta como el equipo que contiene adentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!